Casi lo cualogano se mora en el intento Mientras tanto fuimos pavos que yo invento En el estudio con los tigres haciendo cuentos Antes estábamos en cero pero ahora estamos contentos Me puse pa' la vuelta y se está dando Es el resultado de lo que está trabajando Antes estábamos en cero pero ahora estamos contentos Despertamos ya no estamos soñando Tengo que coronar antes de que mi tiempo se termine Lo que estoy pasando ahora mi futuro no define Parado en 30 no me importa lo que opinen Una vibra negativa no hace que me desanime Siempre enfocado no importa que me discriminen Una actitud rural pa' que a mi nadie me domine Sé lo que quiero y no quiero que contaminen Porque cuando empiezo algo no suelto hasta que termine Yo mismo me presiono y me digo John tienes que coronar Recuerda que no te quieren si tú no tienes na' Yo no me conformo, no me hablen de conformar Tal vez no sea rico pero lo voy a intentar No le voy a bajar, es el artista un goceador Búscalo bajo agua, bajo tierra o bajo sol La vaina está dura pero hay que hacerlo a terror Nadie te va a ayudar, nadie te va a hacer ese fama Me dormule bajo yo, que vine de abajo Con los mismos tenis, con el mismo bajo No tengo na' pero mejor que comenzamos tamo Y mira por donde que vamos, vamos con el mar En el trote, pero eso hasta que Dios quiera Yo no me voy a desesperar, sé que yo lo voy a lograr Eso va a ser antes de que muera Y aquí sigo en el trote, pero eso hasta que Dios quiera Yo no me voy a desesperar, sé que yo lo voy a lograr Eso va a ser antes de que muera Un goceador no se cansa, tampoco pierde la esperanza Tengo lo importante en mí, yo tengo confianza Dime tú pa' que más de hay, el que no me aporte na' que lo mueva de aquí Y aquí sigo en el trote, pero eso hasta que Dios quiera Yo no me voy a desesperar, sé que yo lo voy a lograr Eso va a ser antes de que muera Y aquí sigo en el trote, pero eso hasta que Dios quiera Yo no me voy a desesperar, sé que yo lo voy a lograr Eso va a ser antes de que muera John Hill, el de la Maya, dímelo Noguel Cashflow Music, dímelo Rai Centro Record, Vibrido, Biggie del Centro Rekka Flow, Gen Z, Escaupeta